El lujo de un par de perros con todo Por desesperado ¿No es que hay que hacerse una pérdida estratégica de varios días Para que las tipas caigan de una así cuando todo aparezca? Eso es correcto Pero a veces hay que hacer ciertas modificaciones dependiendo de las circunstancias ¿Así? Sí, y mucho más cuando se trata de María Es que con María fue tan distinto Tan real Fue al revés, tú lo sabes Bueno, incluso yo estoy pensando en comprarme unas florecitas Me las parezco en su casa Descaradamente babiado por ella A ver, ¿qué tal? ¿No? Florecita Florecita Bueno, qué va, qué va Bueno, ya veremos Pero sin ánimo de aguarte la fiesta Licenciado Y la felicita murió de una No, bueno, ya sé, ya sé, ya sé Una cosa no tiene nada que ver con la otra Así es Pero ten cuidado con la maldición, ¿ok? No, 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 no No seas pa' vos ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es esto, Raúl? ¿Qué te pasa? No, tú sabes que a mí me gustan las cosas frescas Esa broma está muy dura ahí No, 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 no No, 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 no Vaya pa' la casa, vaya pa' la casa Tú sabes que a mí no me gusta eso Pero si se veía riquísima esa No, mija, pero tú estás loca ¿Cómo yo me voy a comer eso? Tú te imaginas con ese hombre Que besa tan sabroso Que él sepa que yo me como unas empanadas No, no, no No se entera, no se entera No, 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 no ¿Estás loca? Ay, no Yo lo que quería era que ya me vivía ahí Con ese beso Con la bailadita Con la conversadita Chucu, chucu Con la conversadita O sea que no se habló de la última curda O de la moto que se quiere comprar No, mija, no No me hable de la cosa Eso No, mi novio tiene tema de conversación ¿Qué pasa? Está bien, pues Uy, mira, qué raro No ha pasado por aquí hoy, ¿verdad? El bendito día siguiente Eso es típico, ¿no? Todo muy lindo, muy bello Que sea el beso Que sea el baile Pero el día siguiente No sé, tira el David Holyfield Y no lo ves Copperfield, mamita Bueno, eso, Copperfield Y no lo ves Pero mira Más nunca se desaparece Se desvanece No existió No, vale, no Mi novio no lo sé Mi novio es distinto ¿Qué te pasa? Bueno, si tú no lo ves Lo que pasa es que yo No le dije la esquina que era Pues Ah, no No le dijiste la esquina exacta, exacta Exactamente la esquina No, no le dije Pero sí le dijiste Que eras pregonera O no exactamente O sea, no se lo negué No, no se lo negué Ay, ¿tú crees que de verdad Sea de eso? Que el día siguiente Se desaparece No, hombre Echando broma Tranquila Mira, capaz que llegamos a la casa Y él está ahí sentado Esperándote en la puerta Porque si me dijiste Que te llevo hasta la casa Entonces él se sabe la dirección Y se la aprendió Se está tan enamorado, ¿sabes? Exactamente, exactamente Mi casa ¿Dónde quedan? Para mí que tú eres la David Copperfield Tú me vas a decir exactamente Qué fue lo que pasó Eso, ¿sabes? No, nada Buenos días Juan, buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Y tú? Dime una cosa Gladys fue a trabajar a tu casa hoy Bueno, ella estaba presentando Examen con Pascuita Espera, a mí se lo pase Porque tú sabes cómo es ella Con las cosas de la casa, ¿no? Sí Con la casa Yo te aviso Es por ti Que no le duran ni dos días Y con los santitos que te ves Tan boba Tan boba Pascuita Si yo pudiera Tendría Gladys toditos los días Ni modo Ay, ella, por favor No me dejen por fuera Hola, buenos días Me retrasé buscando La sala de juntas ¿Cómo está? Ah, bien Disculpe, me olvidé de usted Doctora Conde De Xaida Conde Encantada, ¿cómo está? Bienvenida Buenos días, gracias Hola, ¿cómo estás? Señores Les presento a la doctora Conde La mejor candidata que hemos conseguido A ver Si de una buena vez por todas Podemos sustituir a la gran Matilde Y no se preocupen por la edad Trae un currículum impresionante Pues Bienvenida Doctora Ya necesitábamos una cara femenina Alegre Que acabara con el aburrimiento Estas reuniones Estas reuniones son más fastidiosas Aquí en la junta Bueno, espero que sea así Rómulo mucho Niño, ¿y yo qué vendría haciendo entonces? Un tirro Un corrector Un lápiz Permiso Caray, lo que es la novedad y la juventud Claro, y el cuerpito obviamente Qué éxito la Betsaida Mírenlo, pues Se les van a caer los dientes de tanta risa ¿Será que les traigo un baberito? ¿Será que por fin conquistan Al imbatible Marco Aurelio? ¿O me le irán a tambalear El matrimonio a mi hermanito? Ojalá que no Y mírenme al monchito, pues ¿Será verdad lo que dice Pascuita? Y ese santo es de terror ¿Y mi marido? ¿Qué haría yo si Rómulo Me dejara por una Betsaida? Ay, no, hombre, Inglés Tú no tienes esa suerte Este fastidio no te lo calas Sino tú Y para toda la vida Por favor, ¿quieres levantar los pies? Concha, le colaboro Buenas Mosca, mosca, mosca ¿Qué pasó? Quítate los zapatos si quieres Se quedó hirvido Ay, seré exagerada Ay, sí Ay, 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 ay Hola, amor Hola Ay, 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 eso, muchacho Ay, 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 ay Mira, dime que no esté impecable, ¿ah? Sufito, sufito ¿Qué cosa? Ahí quiso la casa ¿Qué va a hacer? Ay, qué, qué, ya Bueno, y me dio por ahí La verdad que estoy muerta Pero valió la pena No, 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 no Y eso no es todo, eso no es todo Además se metió al chef de alta cocina Mira esa belleza, mira esa Sí Mira Bueno, esa fue una receta que ve en la televisión Lo que pasa es que el adolescente aquí No ha querido hacerme el favor ni de probarla Que si guácate las cerezas Hazca las nueces ¿Tú no quedas un poquito, mi amor? Yo me lavo las manos rapidito y te sigo, ya ¿No vas a seguir esa? Ay, que no tengo hambre, mi amor Después me... No, 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 Gonzalo Sí, mi amor Mi amor, estuve toda la tarde haciéndole ¿No vas a comer? No, hombre, pues si Más tarde me la como Porque ahorita no tengo hambre Ay, mi piso Pero mira lo que hiciste, chico Disculpame, mi amor No ves mi intención Ay, encima te ríes ¿Y no quieres torta? Es decir que yo me fajé toda la tarde para nada Mira, ¿sabes cómo es la cosa, Gonzalo? Que estoy harta, ¿oíste? Estoy harta No, mira, ven acá Que no hice nada Oye, pero qué humorcito ¿Qué le pasó? Y eso que no sabe que hay una muchacha nueva Que la sustituye a ella en la oficina Además se ve competentísima No, que se lo diga Mira qué desastre ¿Sabes cómo es la cosa? Que le puedes decir a ella que a ver Y que limpie todo esto Y que traiga la comida también Porque lo que soy yo Estoy harta Y no me voy ni un dedo más Mira cómo deja acá el muchacho No, mi amor No, 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 no Ay, niña Y ese milagro, ¿tú por aquí? Hola, ¿cómo estás? Chévere Epa, cuidadito, cuidadito Tampoco exagere Que yo vine a ver cómo te quedaron Mira, 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 mira ¿Qué tal? No me quedaron estupendas Sí Chama, bellísima, de verdad Y eso que no me has visto sin la bandera Ay, no, imagínate tú Maravillosa Es espectacular Sí ¿No duele? Ay, no, chica, para nada Ven, siéntate, siéntate Después te muestro, claro Ok, tranquila Pero verdad que me quedaron bellísimas Bellísimas, claro, sí Una cosa bella Sí Chama, por cierto Me pareció raro no haberte visto ayer en la fiesta Luciéndolo, pues ¿En qué? Ay, Patti No me digas que tú fuiste a la fiestica esa del periódico Ay, pero claro que fui, Chama Por supuesto Y de verdad, de verdad Me pareció muy extraño no verte por ahí Aunque, bueno, amiga De verdad que Chama, me da mucha cosa que hayas terminado así con Luis Fernando No No sé, sí, a nosotros nos va buenísimo En serio, Tati, nosotros no hemos terminado Porque tú ¿Tú viste algo? No, yo, ver No, yo creo que yo me confundí, un error Tati Tati, dime qué viste Por favor, cuéntamelo todo, Tati Bueno, Chama, tú sabes que yo soy amiga de los dos Y que a los dos los conozco, ¿verdad? Ajá Pero yo soy más amiga tuya, Chama, que de él Ah, además que solidaridad femina antes que nada Sí Perro, pero esta sí es falsa Nada peor que una mejor amiga Ay, pero cuéntame, chica, que me va a dar algo Tengo pésimas noticias de Luis Fernando, Chama Pésimas O sea, tú Tú me estás diciendo que mi Luifi me monto cachos No, 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 o sea, tanto así como cachos, no Bueno, lo que pasa es que yo Yo de verdad que te quiero así demasiado como amiga, ¿no? Como para no decirte que Ay, bueno, Chama, que Luis Fernando estuvo toda la noche bailando y conversando con una tipita ¿Qué viste? Ay Viste, alegría, yo sabía Es que yo sabía que yo no podía dejar a mi Luifi solo en esa fiesta Porque una cueima me lo iba a querer quitar Ay Qué rabia que me da, qué rabia Ay Ya va Ya va, Tati, espérate un momento Tú me estás diciendo que toda la noche O sea, tú me estás diciendo que toda la noche mi Luifi con la misma tipita Ay, Tati, ¿tú no estás exagerando? Exagerando no Peor Cuidado es ella misma la que te lo quiere quitar ¿Cómo mi hermana puede ser tan boba? Si me dicen que están a dieta me muero Ay, Matilde, francamente, por Dios, solamente a ti se te ocurra traer semejante torta Y también venir uno con los pichurritos, los angelitos Ay, verdad que sí, mi amor Serán mis nietos y están de comérselos Pero ¿cómo vamos a hacer la clase así? Nosotras las ayudamos, no te preocupes, mi amor Ahí nos los vamos turnando los muchachitos Pero termina el cuento, nena Que está por llegar Pascuita y nos terminó de contarlo Bueno, pero es que tampoco es así un cuentote que digamos Qué bueno que el hijo tuyo, mi amor, pasó toda la noche bailando con una niña lindísima ¡Pascuita! Te estábamos esperando ¿Qué pasó? ¿Y de qué estaban hablando ustedes? Que prácticamente se quedaron mudas cuando yo llegué Ay, por favor ¿De quién va a ser de Gladys, mi hijita? Que a ti es a la única persona a quien no le ha gustado Díganme ustedes si no es la mejor asistente del hogar que existe Bueno, este, verdad que yo... ¿Tampoco te gustó Gladys? Termina de contar tú más bien por qué fue que no te gustó, ¿ah? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta? ¿Cuál es el problema? ¡Piano! Mira, Morena, yo creo que tú me estás diciendo mentirillas por esa boquilla Ah, bueno, pues piano, que si no tocaba piano, entonces ni modo No, senda loca, menos mal que no le salió ese trabajo, señora Gladys Porque con una jefa así, no, quién sabe lo que le pueda pasar Fastidiosísima era la cara que tenía esa señora Lo que pasa es que una necesita el trabajo Mira, Gerson, José Vamos a ver si te apersonas aquí para que aprendas algún oficio, por lo menos Aquí con Gavito, ven, mijo, ven Mamá, ¿y yo? Tú sí, mi rey, tú eres una belleza Ven acá, mamá, si ustedes estaban hablando de la loca del piano, ¿por qué me viene a caer siempre el palo de agua a mí? De la misma forma que la bolsita de ropa vino a caer en la casa de Gavito, arte magia Pero bueno, Morena, tú no me crees a mí A mí me llegó la bolsa como te lo dije, Doroteo me la entregó Sí, ¿por qué no me la trajo para acá? Porque a la misma distancia hay de tu casa aquí Me la debió traer Es que esta noche pasaron cosas muy raras, se extraviaron varias cosas La bolsita, la bolsita El novio de la muchacha de la casa de la loca Que encima me viene y me enseña una foto de The Lady en el periódico ¿Mi hermana salió en el periódico? Sí, mi amor, salió en el periódico Ya va, que voy a buscarte la foto, mijo, ya va A las mujeres no, 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 no puedes comprenderla, no hay que comprenderla Porque eso es una misión imposible, tienes que quererla y punto Claro, cuando te dejan, cuando te lo permiten Bueno, será, pero es que Matilde anda de un humor últimamente ¿Qué es que no hay yo que hacer con ella? Bueno, lo mejor es que anda en esos días, tú sabes, ¿no? ¿Qué día? ¿Cuáles días? ¿Serán todos los 365 días al año? Porque cuando no es el pre, es el post y si no es el durante ¿No es así, suave? No sé, chico, no sé, no sé Nosotros vinimos aquí a ensayar Estamos hablando muchas oquetas para el tiempo que nos conocemos ¿Y dónde estamos? Cuatro, cinco, seis Vamos, ese músculo contraído, ese contraído Qué divino, qué divino Qué divino cuál parte, mamá, yo estoy destruida Mállame tu morocho, espira con el morocho Respira, respira, respira Mira, no te preocupes, mi amor, que cuando crecer es peor Dígame las mías Alegría vive amargada Y felicita, anoche estaba mortificada porque no pudo ir a la fiesta con tu hija ¿Ah, sí? Ay, casi, yo no sé cómo me sale Esa es una tan celosa Tan bella que es, ¿verdad? Ay, no, es bella mi hija Pero lo digo con los celosos, no lo ve ella, lo ve ella, claro Respira, respira, pascurita, vamos Aquí está Chama es esta Mírala, mírala Ay, sí, Chama, ay, sí Tan, tan, tan Yo no sé qué se cree ella Porque el mensaje no le puso la gran bandeja en su carota ¿Ah? Tan horrenda que es esta tipa, ¿vale? Ya va, ya va, ya va Pero la que está celosa es mi hermana, no tú ¿O sí? Ay, pero es verdad, Nati, ven A ver Toma, que toma La sentida ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Chama, ven acá! ¿Qué pasó? Mira quién está ahí ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Quién va a ser? Cristo, ¿eh? No seas boba ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no me puede ver, no me puede ver, no me puede ver, sí, sí, escóndeme, escóndeme, escóndeme Chama, pero, pero tú no te has tocado el día esperándolo, ¿ah? ¿Te vas a esconder ahora? ¿Tú me vas a decir qué caray eso fue lo que pasó? No, bueno, resulta que lo que pasó fue que yo no le dije que era pergonera, yo no le dije que me llamaba Lady Lady, ni que vivía en un barrio y le inventé una casa y cualquier otra cosa, todo lo que le dije era mentira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cúbreme Eso, tú comprando periódico, están cien nuevas Sí, chico, y deja el fastidio, yo simplemente necesito ver la reseña de la fiesta de noche, yo sé todo Pero ese no es, es el de la tarde, muchachos, gafos Deja el fastidio, ya, chico, a lo mejor le quedó uno, que ese es yo Mira, mija, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no avanzan? ¿Hay cola? ¿No puede? ¿Qué pasa? No, no, todo lo contrario, está mirando para acá, está tocando la cuneta, está señalando, yo creo que te reconoció ¡Ay, no, Janelú! ¡No! Mira tú, Epa ¡Eh, voltea! Eh, mira, eh, necesito un periódico, pero ¡Epa, voltea! Mira, mira tú, voltea, chica, pero ¡Eh, yo, me voy a... No, 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 tú no, no, el otro periódico ¡Epa, ni nada, mija, ponte creativa! ¡Broma, señor! Mira, ¿y qué es lo que quieres tanto, eh? Mira, yo lo que necesito es algo muy especial, yo necesito el expreso de hoy Ella vende la cadena esa, pero dame un segundo ¡Eh, pa! Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás sorda? Eh, no, sorda y antipatiquísima Pero, ¿sabes qué? Te pelaste por medio día, porque es hora en la mañana y ya se acabó Lo que tenemos es vespertino, eso sí, a la orden No, 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 gracias, 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 yo necesitaba otra cosa Pero, pero, repito, por favor, ni siquiera le quedó otro más, uno más Te lo agradezco, te lo agradezco enormemente No, 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 no hay nada que hacer, no hay, se acabó, se acabó, se acabó ¡Ay, despachalo! Sí, 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 negativo, eso voló ¿Cómo que negativo? Mi compañera aquí me informa que eso ya no hay Ah, no, bueno, no se va, no, nada, es como que nada se va Oye, ya va, ya va, un segundito Mira, ¿y se puede saber por qué quieres tanto ese periódico? Salió algo así en especial, qué sé yo, una foto de la novia, algo así ¿Cómo vinaste? Ah, años, que tiene uno en este oficio Pero dime, ¿cómo es ella? A ver si te la consigo para mañana ¿Para mañana? No, 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 para mañana, maravilloso, fíjate, fíjate, yo te pago lo que sea Te lo juro, te lo juro, te pago lo que sea Espera, 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 ella está en social, porque es bellísima, o sea, sale bellísima Porque sonríe, porque sabe que se levantó a un tremendo tipo, que está tremendo loco Porque tú sabes que te está parando el tráfico para volverlo a ver Por favor, necesito que eso me lo entregues cuanto antes, te lo pido, por favor, mañana, yo te pago todo ¡Pero, espérate, espérate, ¿cuánto es? Eh, no, eh, digamos, cortesía de la casa Pero espérate, ya vaya, ya vaya No le pare, ya así Espérate, 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 ¿cómo te llamas tú? Eh, Jenny Lu, 563-2823 Chao 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, ¿qué qué? No sé, no me importa ¡Eh, Jenny Lu! Yo no puedo creer que ni Luis me haya hecho una cosa como esta Que no lo puedo creer, no lo creo, no Ay, pero por Dios, felicita, ¿cómo que no lo puedes creer? Si estuviste ayer todo el día y toda la noche fastidiando con que eso iba a pasar Ay, chamata, tranquilízate, no le hagas caso Yo, yo sé que es duro, de verdad, todo lo que te está pasando Yo, yo sé que eso es horrible Yo, bueno, yo por eso no te lo quería decir, chamata Claro Ay, no, mija, a ti lo que te falta es hacerle el dibujito, por Dios Ay, mira, alegríasme el favor y te me vas para el cuarto ya Vamos, pues Que te vayas, que te vayas para el cuarto ¡Ay, ya, apúrate! Dale Ay, amiga, yo no puedo creer esto O sea, mi Luifi con una flaca horrenda que se aprovechó de que no fui a la fiesta porque me operé Yo no sé qué haría en tu lugar, de verdad Pero bueno, tú eres una tipa así bien apretada, ¿verdad? Que no se anda aguantando cosas de gente por ahí así en la calle y mucho menos cacho Yo me imagino que tú vas a terminar con Luis Fernando, ¿no? ¿Terminar? ¿Tú crees? Bueno, chama, o sea, yo soy tu amiga, tu amiga incondicional Y yo te apoyo, por supuesto, en la decisión que tú tomes Yo tú no haría un papelote de esa manera ¿O sí? Es verdad Yo no voy a hacer ningún papelote Así que yo voy a terminar con Luis Fernando Ay, chaval, no llores Ay, purecita Pero mira, 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 es que yo todavía no salgo de este asunto Es que dime si esto no es tener buena suerte Es que esta mujer está buenísima, o sea, está buena y lo demás es internet Bien, bueno, pues vas a seguir, dame acá, 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 broma No, vale, pero te va a morir un infarto un día esto, María, María, no... Ah, bueno, sé, sé bien, sé bien, tú no que estás envidioso porque como no te levantaste a la Tatianita, que también está bien buena, pero no tanto como mi novia Mira, mira esa mujer ¡Hasta conseguí el periódico! Mira, ganando el periódico, qué rara la peregonera, ¿no? Primero, ni siquiera se quiere voltear y después te regalar el periódico así de buena nota, ¿no? Oye, qué rara pasa la peregonera A mí qué me importa esa peregonera loca, chica, a mí no me importa, lo importante es que tengo la foto de mi novia Esa es la que... Claro que lo escuché, ¿cómo no lo voy a escuchar si lo tenía aquí en la pata de la oreja, mija? No me vuelvas a hacer esa broma porque te mato Está bien, está bien, está bien, fue arriesgado, pero ¿valió la pena o no? Porque viste cómo se moría por tener una foto tuya No, chau Ay, qué éxito Bueno, sí, supongo, no sé No, 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 eso no es suponer, eso es, o sea, tu novio también se considera novio tuyo Es demasiado Ay, tan lindo mi novio, ¿verdad? Que era mi novio No, 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 mamá, es que no es lindo, es lindo y babiadísimo, ¿no? ¿Por qué no lo escuchaste? Ah, que sí, que sí tu sonrisa, que sí eras bellísima, que sí te lo levantaste Ah, que el tipo y que para el tráfico o el mundo, lo que sea por ti Ay, no te derretiste Ay, yo quiero lo así, yo quiero lo así Sí, no, bueno, claro que me derretí, por supuesto que sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Es que qué? Dile a ella Vértelo, yo no te entiendo ¿Qué pasa? Yo ya no entiendo ¿Será que yo soy mala madre? Que yo veo que otras mamás no se quejan tanto, no les cuesta tanto Ay, claro que sí, chica, si cuando las mías estaban así chiquiticas yo no sabía qué hacer, pensé que me iba a volver loca, imagínate Además, ellos quitan muchísimo tiempo y uno no vaya a cómo hacer para estar con el marido, para consentirlo, amapicharlo, quererlo Pobre monchito, ¿verdad? Pobrecita a nosotras, mi amor No, hombre, mimar a los maridos cuando uno tiene muchachos pequeños Si quien necesita que la mime una, más bien uno anda deseando, por favor, una mimadita Un cariñito, una atención Es más, yo todavía estoy esperando un gesto, chica Veinte y pico de años esperando un gesto y nada Ay, verdad Y eso que yo tenía cargadora, ¿sabes? Pero estaba tan fascinada con mi bebé que ni me acordaba que Aristigueta existía Nada que ver, mi amor, no tenía ningún tiempo para él, ni me acordaba Ni tiempo ni ganas Ay, perdón, doña Rosita No me malentienda, ella adora a su hija Ay, no seas boba, Matilde Después de esta torta tan divina yo no te malentiendo nada Además, malentender, ¿qué? Tú me ves feliz ahora porque estoy de abuela y a raticos Pero cuando yo tenía tu edad, José Tadeo y yo tuvimos una crisis horrorosa, mi amor Yo he vivido crisis en mi matrimonio ¿De qué crisis me está hablando, suegro? Pues si tú te sacaste la lotería con doña Rosita Por Dios, yo nunca los he visto a ustedes con un sí y un no, una discusión, una pelea, jamás se llevan muy bien Jamás, es verdad, papá, deja el invento Sí, sigan creyendo que el matrimonio es una lotería que uno se saca y ya Es trabajo duro, ¿ah? Trabajo duro todos los días Sí, en todos los sentidos Todos los días Así es, así es Gracias, Mochito Sí, señor Bueno, yo en mi caso particularmente estoy totalmente seguro que todo el mérito es de pascuita, ¿no? Eso sí es verdad Porque hay que ver que tú eres un animal bien feo Y tener ese mujerón rondándote y cercándote 24 horas al día Francamente, no, no, no Como si fuera George Clooney o Brad Pitt Sí, sí es verdad, Clooney Bueno, vamos a darle, Clooney Vamos con... Esa misma, vamos ¡Un, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete ¿Y entonces qué pasó? ¿Está poco mujeres desertoras, no? Ay, no desertoras no Un segundito, nena, que estamos aquí con una conversación importantísima Bueno, hablando de segundito, mi amor El tiempo corre Y yo igualito Necesito... Ay, tranquila Por eso no te preocupes Tranquila Si es así Y bueno, mira, como les estaba diciendo Menos mal que llegaste Mi monchito no será ningún George Clooney Pero yo igualito tengo que estar mosca Sí, mi amor Sobre todo, ¿cómo están las mujeres en este país? No, mira Bueno, pero ¿cómo van a estar, ah? Solas Digo, claro Lo digo por mí, ¿no? Que cuando me quedé viuda de Aristigueta, pues Me sentía como tan triste Y después, bueno No es así Que me están lloviendo las invitaciones Pero... Ay, pero es un aburrimiento Ay, sí Como si el matrimonio fuera tan divertido Mira, mi amor Yo estoy aburridísima, mi vida Con el marido vivito y coleando Ay, pero por lo menos tú trabajas Te tienes que vestir Ir a una oficina Hacer cosas interesantes Adultas Ay, me perdona, doña Rosita Pero es que yo siento que la vida me cambió De la noche a la mañana ¿Y Gonzalo? Ay, no Él tiene dos hijos y sigue igualito Como que sin nada Ley de vida, mi amor Los hijos son de una y punto Y los maridos Bueno A veces no saben cómo hacernos felices Se pierden Y entonces una tiene que darles un mapita con las instrucciones Pero eso sí, bien claritas, mi amor Porque para ellos no hay nada más complicado que uno ¿Sabes? Yo no le veo la vuelta Chama, más de un año soñando con el tipo Ay, yo que te calé Y de repente La cosa se te da Y se te da bonito Fácil ¿Y tú? ¿Estás feliz? No, ¿pa' qué? Enrollada por boberías No estoy enrollada por ninguna bobería Claro que sí, bobería Jenny, no, tú no te das cuenta Que yo puse la torta con Belita y todo Con el montón de mentiras que yo le metí a ese hombre Ay, tampoco fueron tantas mentiras Bueno, sí, está bien Pero un montón Pero ven acá Y pues está como loco Entonces, bueno, tú le dices Que lo de la casa falsa fue jugando Y ya No, es que ese es mi punto Que no Yo no estoy jugando, Jenny Luz Yo me enamoré de ese hombre como loca ¿Tú no te das cuenta? Bueno, ¿y qué? Mejor Tú no lo viste de él Él también está enamoradísimo de ti No, él no está enamorado de mí Yo le voy a dejar la ridícula Que él no está enamorado de mí Nada Él está enamorado de la María esa que yo le inventé No de esta, de D-Lady De la que vende periódicos De la que vive en un barrio De la que se monta en buceta Y que anda de aquí para allá Y de allá para acá Dios mío, ¿qué hago? Concha Claro que me moría por decirle que yo estaba ahí Mira, mi amor, aquí Que es periódico Ni que nada Aquí estoy yo En vivo y directo Vamos a parar el tráfico Ese mega beso Que yo me moría por darle Y en el u Ay, que dame así con él Para siempre Dios mío Para siempre Ay, cuidado de ese man Ay, D-Lady María Eso suena serio Pero que claro que serio ¿Qué es? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Y a mí nunca me había pasado algo así Con un hombre Nunca había sentido algo así Yenilu La torta No, la torta Llamemos la panadería completa Porque lo peor de todo es que siempre piensan Que yo soy así como la princesa esa Que dice mi mamá, ¿no? Que yo me pongo esos vestidotes así bellísimos Que yo me junto con todo ese montón de gente Y bueno, no que soy Bueno, una pobre pregonera Por no decir otra cosa Ay, tampoco lo ves así Capaz y el novio tuyo Además de que está buenísimo Y de que tiene un tema de conversación Y baila bien Y besa bien Y es un ingeniero, ¿no? Arquitecto Ajá, bueno, lo mismo Capaz y encima entiende la cosa Y te quiere así Como tú eres Ah, sí Pobre y mentirosa, ¿verdad? Sí Ay, no, no No, no, no Eso no existe Eso es demasiado pedido No, 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 mi amor Yo puse la torta Para siempre y para más nunca Perro Esta casa está como yo, ¿viste? Bien feita Esa es la idea, mi hijo Y ojalá Dios, por favor Ilumínanos esta vez Porque si seguimos en la misma Yo no sé qué hacer ¿Cómo que no sabes qué hace? No Si nosotros lo que estamos acostumbrados Que digan que no Además es una pinche remodelacióncita Transformarle el piso de arriba En fulano anexo Dime tú, ¿qué tiene eso de especial? Muchísimo, tarado Que si hacemos esto Hay recomendaciones ¿Tú sabes lo que significa eso? Recomendaciones Hacemos una cosa Luego hacemos otra Edificios Casas Cuartos Y cuando venimos a ver Estamos haciendo una ciudad completica Esa es la idea, tarado Una ciudad, una ciudad Tú vas a seguir con ese sueño, Luis Fernando Sí Es que tú tenías que haberle visto la cara a mi novia Cuando se lo dije O sea, a María Es que me compró la idea completica Creyó en mí En mi potencial Como ser humano Como hombre Como profesional O sea, en ese momento Me la levanté ¿Entiendes? Claro Si ahora se entera Que somos pelandini y asociados Eso es otra cosa Otra tita Ella es una doctora, ¿acaso? No sé Pero mínimo Mira, estamos hablando mucho Este, vamos a lo que venimos Eh, aquí no hay timbre Eh, no sé ¡Ey! ¡Arquitectos! Hola, hola ¿Y tu papá? No, no he llegado Ay, menos mal Porque vengo muerta Ya, quiere decir que si él estuviese aquí Entonces harías el intento por seguir medio viva, ¿no? Por supuesto, hija Mira, nunca le demuestras a un hombre que estás cansada No hay nada menos sexy que una mujer quejona Ay, pues déjame decirte que entonces mi hermanita se debe haber quejado como una loca, ¿viste? Porque lo de su Luisfi ya se acabó ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Y en parte, mami, esto es culpa tuya Anoche, mientras ustedes me dejaban dormir como una idiota Una cuaima flaca horrorosa me bailó a mi Luisfi ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo oyes, mamá? Y como yo no soy ningún imbécil Estoy esperando que él entre por esa puerta para mandarlo al carrizo, pero ya Yo no pongo un qué ahí adentro, pero ni loca Ay, qué graciosa, mami Mira, mamá, yo seré un poquito desordenada, está bien Pero sé perfectamente dónde tengo todo Mamá, mi vestido no está ¡Ja! ¡Qué horror, Cristina! Si allí en ese cuarto puede haber hasta un cunaguaro, chica Es más, ese vestido puede estar hasta aquí, dentro de esta caja de pizza Sí, pues hasta ahí busqué y nada Mamá, mi vestido se lo robaron Y aunque te duele en el alma, solo pudo haber sido Gladys Ay, Cristina Margarita García Malavé Que te quede claro una cosa, ¿oíste? La única persona en la que yo confío en esta casa se llama Gladys, ¿sabes? Porque es la única persona que me echa a mí una manito La única que me ayuda, la única que me colabora, la única que me lleva un cafecito ¡Ah! Pero bueno, Cristina Si Gladys es incapaz de robarse nada, chica Cuando se ha perdido algo aquí en esta casa, ¿tú estás loca? Mira, yo te voy a advertir una cosa Si tú me le llegas a decir algo a Gladys, algo que me la ofenda y se me va Es que yo te empleo de cachifa en cuanto aparezca el vestido Porque yo sé que va a aparecer Pero no te empleo aquí, mi amor En casa de Pascuita ¡Eso puedes jurarlo! Claro que sí, chica, claro que la señora Glenn me prestó el traje ¿Cómo entonces si no? Bueno, porque no sé, a mí me parece que eso de estarle prestando un traje como este A una señora de servicio, no sé, digo yo Aparte que yo no quiero, mamá, que tú estés perdiendo tu trabajo Por el simple hecho de que yo veía una mocha de fiesta Ah, bueno, ¿y cuándo se convirtió esto en mocha de fiesta? Porque anoche llegaste contentísima dando saltos Que si lo tequeño, que si el lujo, que si la cuestión Que si el hombre ese que conociste, que igual no me quieres hablar Pero qué hombre, ni que nada Si yo no dije nada de eso Ni falta que haces, mi amor Anoche llegaste como si hubieras descubierto que el mundo era de verdad, verdad Y hoy estás amarga Eso solo lo produce un hombre No, mamá, yo no me estoy preocupada por el vestido Simplemente eso, más quiero que lo revises, mi amor Y la faldita también, la sencillita faldita Que si tiene un huequito, no voy a sacar un descosidito por aquí Porque como la señora que le te lo prestó Ay, bien bella que está con esa ironía Bien bella está el vestido, perfectamente limpio Como si no lo fuese usado Una lavadita hacia el seco y listo Perfecto, mi amor Ay, mamá ¿Qué? Mamá, esto tenía un prendedor aquí ¿Cómo? Sí, esto tenía un prendedor aquí ¿Estás segura de eso? Claro que estoy segura Si eso me puyaba y me molestaba Me costó horrible ponérmelo Sí, esto tenía un prendedor Sí, un prendedor aquí Ay, Dios mío, Virgen Santísima Ay, ahora la señora Iglesia va a dar cuenta que yo me lo llevé ¿Viste, mamá? ¿Viste, mamá? Ay, Dios mío Que te quiero matar Yo sabía, tú te llevaste esto por mí ¿Pero por qué, mamá? Ay, Dios mío, ¿dónde estará ese prendedor? No, ¿dónde estará ese prendedor? No, pero yo no tenía Yo estoy segura que cuando yo me monté En el carro de mi novio Yo no tenía ¿Qué carro de qué novio? ¿Te montaste tú? Mire, mamá ¿Cuántas veces me ha dicho usted Que el trabajo es lo más importante? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué se tuvo que haber llevado este vestido? Dígame ¿Por qué se va a hacer votar Porque yo haya ido Para una estúpida fiesta? Ay, mi amor No será tan estúpida Cuando saliste montada en un carro Haciendo yo no sé qué cosa Y encima se te cayó el prendedor ¿Qué? No, pero si yo no estoy haciendo nada Tú me vas a seguir engañando a mí Ay, a mí me va a dar una cosa, chica A mí me va a dar una cosa Me va a dar una broma a mí Pero ¿desde cuándo tú me mientes, lady? ¿Desde cuándo? Eso es lo que yo digo Esta juventud está perdida Si viera a mi hija Mire, su hija puede ser lo que le da la gana Pero mi hija Mi hija es una princesita Y usted no tiene tamaño Para meterse con mi hija, ¿sabes? Ya, mamá, ya Mire, venga para acá Vamos a quedarnos tranquilos Sí, cálmate No digas, mamá No vaya a ser que el señor No nos termine de estropear el vestido Sí, ya con el prendedor perdido Tenemos suficiente Ya, sí Tome, señor No los cuida, oye Discúlpe lo malo Sí, ya Los llamamos, los llamamos Repuesto a esa frasecita Cálmate, vale, cálmate Capaz esta vez de verdad nos llaman ¿Tú eres o te la das? Tú estás taradísimo el día de hoy ¿No te diste cuenta que ni siquiera nos ofreció café? Pero... Nada, nada No me viste que ni siquiera preguntó precio Nada, mijo Nada No, 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 cállate Cálmate, cálmate Ah, ¿y a ti qué te dio? Se te ocurrió otra brillantez para entrar a la casa, ¿verdad? No a esa casa, pero... Pero si a la de María Si yo necesitaba una excusa para llegar a su casa Esto es lo propio Este prendedor le pertenece a esta hermosa Uy, hermosa mujer Si yo necesitaba una señal Esto es lo que yo necesitaba justamente Una señal Bueno, no ser una zapatilla de cristal Pero que me sirve para seguir este cuento Me sirve No, pero... Perfecto No te mentí, mamá Te juro que no te mentí Bueno, más te vale Mira que la confianza es como el agua derramada Por más que uno la recoja Siempre queda algo sucio Sí, mamá Me lo digas Yo no viví para esa fiesta y ya Ah, bueno ¿Y por ahí qué fue, mija? ¿Y esa cara? Yo no te juré a ti que la señora Egle me prestó el vestido Lo que pasa es que me enredé con la cuestión Y me confundí con la pérdida del prendedor De verdad, mamá Ah, pues... No, yo sí te puedo creer a ti el cuento ese del novio y el carro Que fue un chiste personal tuyo con Doroteo Pero tú a mí sí no me puedes creer Bueno, está bien, mamá Bueno, ya Está bien Ni tú te robaste el vestido Ni yo tengo novio Ni nada que ver Bueno He hecho Dale, pues Pero tú rara estás, ¿sabes? Ay, Dios mío ¿No te me habrás empatado tú con el... Con el idiota ese atómico de Doroteo? No, mamá ¿Pero qué te pasa? Te volviste loca Loca, loca Pero te hice reír Mira ¿Por qué no nos vamos a comer fuera? Este sustote merece un gustote ¿Qué tal unos perros calientes? Con basuripitos Sí, sí, sí Pero yo invito Yo invito porque, bueno Fui yo la que perdió el prendedor Pero por aquí Hay que quitar lo que debió justamente Ay, qué rima Estamos en la misma, yo estoy más enredado con este ramito Y capaz que salgo rebotadísimo por Curzi Más rebotado que yo con este fac No, no hay nada Pero no, que no se diga que no lo intentamos Así es, mira ¿Qué te parece? ¿Ah? Dime, dime, dime ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Curzi, ah Eso está Curzi Bueno, no te preocupes Si te quiere, a lo mejor le gusta Además yo no sé quién es ella No sé para quién es Sí, pero tú conoces de mujeres Tú conoces un montón De mujeres, no De mujeres no sabe nadie Ni ellas Las mujeres son como ese bendito aparato de facto Tú marcas un número Apretas un botoncito Suena un pitico Y después te sale un papelito por allá Por Japón Igualito ¿Japón? Sí Abuelo, me digas que tú mandaste una cosa para Japón ¿Y eso por qué? Bueno, es cosa de magia Llegó el fac Llegó el fac Ah, viste, ya sabía Ya Ay, entró, chico A ver, a ver Mira, eso es como las mujeres Igualito Yo no sé qué fue lo que hice Pero salió bien ¿No? Y cuando tú pasas ese fac Estás en la gloria Ay, dígame si esto no es gloria Es que una vez Se tiene que dar a sus gustazos ¿Qué fue, chico? Está bueno, está bueno ¿Y a ti qué te pasa? ¿No serán tan Tan lujosos Como los pequeños Que te metiste anoche? Ni con toda esa luz Y toda esa cosa Pero O es que tú estás pensando Que la vida es como tú La viviste anoche Así, para siempre No, mamá ¿Qué te pasa? No, nada que bello Sé que eso fue anoche Y nada más Ay, díle, dí ¿Qué fue lo que te pasó a ti Anoche en esa fiesta? ¿Qué fue? Dímelo Ah, pues Yo soy tu mamá Dímelo De algo te tiene que servir Que yo en la vida Me he disfrazado de todo ¿Qué fue lo que te pasó? Nada de lo que tú Me vayas a contar A mí me va a horrorizar Imagínate tú O lo he hecho O lo he hecho peor O me ha pasado cosas peores Dime ¿Qué fue lo que te pasó anoche? No, está bien, pues Ya Bueno, en esa fiesta Yo conocí A ningún hombre Para empezar Porque yo no hablé De ningún hombre No, mi amor Uno todo el tiempo Está hablando de hombre Bueno, está bien Tú no, yo te creo Está bien Pues me callo Pues me callo Sí Bueno, en esa fiesta Yo conocí A un grupo de gente Gente bonita, mamá Gente chévere Agradable Bueno Distintos a mí, pues ¿Distintos cómo? Mamá Diferentes a mí, mamá Gente cifrina ¿Entiendes? Gente rica Gente que compra periódicos Y no vende periódicos Gente que tiene carro Y anda en carro Y no se monta en una buceta Como yo, mamá Gente bonita Gente, mamá Gente Bella Agradable Bueno, yo les metí, pues ¿Entiste cómo? Ay, mamá Me da rabia Pero me da rabia Realmente conmigo misma Por boba Por estúpida Eso es todo Bueno, resulta que yo Me comporté Como una igual a ellos Yo actué Igual a ellos Bueno, tanto que yo Me gané un mercado Y yo no dije nada, mamá Porque yo no quería Que ellos supieran Que yo era D-lady La pregonera estrella Me dio pena, mamá Me avergoncé Me dio pena decir que yo soy Pero dolor Pero dolor Gracias.